La investigación que realizamos como Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Sabio estaba en relación a la protección del medio ambiente y el nivel de contaminación ambiental que perciben los habitantes de la ciudad de Tarija. Hemos encontrado indicadores preocupantes, entre ellos los que han llevado a este proyecto, que es la cantidad de bolsas de basura que se generan por familia. Ante estos indicadores preocupantes aparece la alternativa de este proyecto de la utilización de bolsas biodegradables con otros materiales menos contaminantes. Realmente estamos muy alegres con el proyecto que ha presentado el estudiante de la carrera de Ingeniería Petrolera, porque es una alternativa muy buena para proteger el medio ambiente y no contaminarlo. El proceso para realizar la bolsa es una combinación de elementos que en su base más que todo es agua y fecola de maíz, lo cual nos llevaría a obtener una piposilicona y esto ya sería nuestra materia prima para utilizar las bolsas biodegradables. Podría aportar una alternativa al uso de las bolsas plásticas y que sería un método más saludable para el medio ambiente. La cualidad de la bolsa es biodegradable, que nos ayuda a cuidar más el medio ambiente que las otras bolsas, porque esta, con el contacto con el agua, se va disolviendo en trozos más pequeños y ya totalmente se disuelve y no tarda más como las otras bolsas comunes. Y esto sería la alternativa para solucionar ese problema.